Y estamos justamente en contacto con Faustino Rodríguez, que tiene mucho que ver con ese trabajo que se está desarrollando y que se va a tener que desarrollar por largo tiempo, porque es el presidente de la Fundación Zunca Solidarios y responsable de las brigadas solidarias a nivel nacional. Faustino, bienvenido, buenos días. Buen día, Alberto, ¿cómo están? Muy bien, está allí en San Carlos, ¿verdad? Sí, mirá, nosotros, informar, el lunes en la mañana, el viernes pasó eso, ya nos pusimos en contacto con nuestros compañeros de Maldonado, el apartamental de Zunca de Maldonado, nos pusimos a disposición de dar una mano. Entonces, el lunes de mañana nos trasladamos ya a San Carlos a trabajar y nos encontramos con una mañana lluviosa, pero ya en la tarde pudimos empezar a trabajar. Fundamentalmente, empezamos con las tareas de desmontaje de los techos, hay que saber que es impresionante la cantidad de techos que se voló, que quedaron ahí a medio volar algunos con peligro, bueno, desmontaje, y ya preparar con la misma brigada, preparar lo que va a ser la colocación del techo, ¿no? Entonces, sin duda, hoy se empiezan ya a colocar algunos techos para que la gente se pueda meter adentro, y bueno, pero eso es lo que estamos haciendo nosotros. Están llegando de una forma ordenada, de distintos puntos del país, no queremos amontonar mucha gente tampoco, bueno, porque no hay la capacidad para desarrollar tantas tareas en conjunto, pero estamos más o menos con brigadas de Zunca alrededor de 50 compañeros, pero eso va a ser la meta de cada día, ¿verdad?, para poder desarrollar de una forma más natural las tareas. Hay disposición muy buena del municipio de San Carlos, de la entrega de materiales, de la entrega de herramientas para que podamos trabajar, ¿no? Faustino, buen día, Danilo, te saluda, ¿cómo andás? Danilo, ¿cómo estás? Bien, bien. Aclarar, porque tal vez mucha gente no lo sepa, que en este momento estamos en plena licencia de la construcción. Ustedes están cortando licencias y sumándose en forma voluntaria, obviamente, a todo esto. Sí, seguro. Nosotros, la licencia empezó a regir a partir del mismo lunes, ¿no?, del 26, que se extiende, hasta el día 10, inclusive. Pero bueno, sí, hay que cortar la licencia, hay que dar una mano, como siempre lo hacemos, y es lo que sabemos, ¿no?, en brindar la reconstrucción de casas, ¿no? Faustino, ustedes estuvieron y trabajaron arduamente en lo que fue la reconstrucción o los trabajos primarios de reconstrucción en Dolores. Sí, no queda todavía en Dolores. Por eso, y ahora están en San Carlos. De lo que viste en Dolores y lo que viste en San Carlos, ¿lo de Dolores fue peor? No, mucho más, afectó mucho más Dolores. Ajá. Sí, 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 muchísimo más. Porque acá estamos hablando, recién lo informábamos, más de 700 casas afectadas en San Carlos. Sí, yo creo que todavía no está bien hecho o totalmente hecho de relevamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay barrios como, yo creo que hoy no se llama La Emeralda, La Esperanza también, estamos nosotros ubicados en La Esperanza. Y bueno, pero es astroso esto, ¿no? Pero nada que ver con lo que fue en Dolores. Porque tenemos la situación de la gente muy shockeada todavía en esta situación. No es sencillo. Incluso, bueno, podemos charlar en algunos momentos con la gente. Yo creo que eso también va a estar ayudando, ¿no? No, ni qué hablar, porque está bueno que remarquemos, yo estoy mirando aquí las declaraciones de Alejandro Lusich, que es director de vivienda de la Intendencia, a FM Gente, y lo que dice es lo que nos estabas diciendo, Faustino, que no tienen un relevamiento hecho. Porque hay gente que todavía no ha hecho la denuncia correspondiente de los daños de su casa. Y hay información sobre la zona rural que tampoco la tienen, pero que solamente sabían que más de 700 tenían solo en el casco urbano de San Carlos. Yo me imagino que cuando llega la gente del Zunca, no sé, debe ser como un alivio para la gente, que en muchos casos debe tener una urgencia absoluta y total, primero para que los empiecen a ayudar a desmontar lo que quedó destrozado, para después empezar a dejarles por lo menos un techo provisorio o algo. ¿Cuánto les está llevando? ¿Cuánto les está demandando? Los techo ya van quedando desde... Es decir, estamos reformando los techos, ya quedan más provisorios, ya van quedando... Ya quedan. Para el futuro, seguro. Ah, buenísimo. Pero nos va a llevar un tiempo muy largo. Nosotros tenemos preparado la... Bueno, hoy llegaron los compañeros de La Valleja, más o menos, de Montevideo. Vamos a ir cambiando también los brigadistas, ¿verdad? Claro. Porque, bueno, hay tantos compañeros, por suerte, que se proponen dar una mano que nuestro teléfono prácticamente está al rojo siempre, ¿no? Y, bueno, ahora el viernes, por ejemplo, hay una cortada porque, lógicamente, estamos en la fecha de fin de año ya y el lunes se retoman las tareas y el lunes, por ejemplo, van los compañeros de Soriano, que, bueno, se pusieron primerísimamente a la orden porque ellos saben de lo que es eso con lo que pasó en Dolores. Claro. Van los compañeros de Flores, lunes, perdón, de San José, lunes, y después de miércoles se agregan los compañeros de Canedón y los compañeros de Soriano, y Colonia, por ejemplo, ya participa en 9 y 10 al final de la licencia, ¿no? Pero, bueno, también después de la licencia vamos a tener que retomar las tareas porque es un... así va a ser muy largo el tiempo que vamos a tener que estar desarrollando, lo mismo que en Dolores. En Dolores no se terminó, también vamos a seguir con nuestra brigada allí. Y, bueno, después tenemos el caso también, lógicamente, de Montevideo y otro lugar que estamos participando de una forma también muy natural, con gente afectada, por ejemplo, por la violencia doméstica, con gurises que tienen que ver con el INAO, que estamos ayudando a reparar alguna casa, hacer un dormitorio o más. Pero no vamos a dejar nada, ¿no?, sin hacer, porque por suerte tenemos muchísima gente y también en estos casos, por ejemplo, se agrega gente que nada tiene que ver con la construcción, se pone a la orden de nosotros y, bueno, y ahí están prendidos los remos, ¿no?, San Carlos. Bueno, Faustino, ha sido un placer tener este contacto, un año bravo, ¿no?, un año duro donde nos ha puesto a pruebas a muchos uruguayos, pero da gusto escuchar que digas que el teléfono está al rojo vivo, que hay trabajadores que desde todos los puntos del país se están ofreciendo, que hay que rotar la gente por la cantidad de personas que quieren prestar una mano, yo diría que sustancial, que esencial en este momento, que es en plena licencia, ¿no?, no, en plena licencia, la verdad, la verdad, destacable, absolutamente destacable, un abrazo a la distancia y muchas gracias por estos minutos. Gracias a usted y arriba, gente. Gracias, gracias. Chao, chao. Bueno, les decía que aquí en la página de FM Gente, Alejandro Lusich, el director de vivienda de la Intendencia, justamente le dijo a los colegas de FM Gente que es mucha la cantidad de personas que no hicieron las denuncias de los daños, es decir, que están recibiendo las denuncias y que todavía falta la información que tiene que llegar el relevamiento de zona rural. Yo escuché muy temprano en la mañana, ayer, anteayer, programas agropecuarios, en Radio AM es muy común, muy tempranito, ¿no? Claro, afectación no solo urbana. Ojo, hay productores que perdieron absolutamente todo, la granizada destruyó absolutamente todo. Hay invernáculos y galpones que volaron enteros, pero que lo peor es que adentro de esos lugares había producción, que se perdió. Miren que la situación a nivel de la zona rural seguramente va a dar mucho que hablar. Ayer compartíamos, al igual que hoy, ayer compartíamos un tape con el Intendente Antía que hablaba, por ejemplo, parte de lo que estás mencionando vos y decía, por ejemplo, por poner un ejemplo de los que citaba Antía, que los viñedos o productores vitivinícolas de la zona habían visto totalmente afectada su producción. Estamos en una época donde el racimo está empezando a mostrar su grano, ¿no? Entonces, realmente la afectación es tremenda. Cerramos por aquí este contacto que hemos mantenido directamente desde San Carlos.